Oh, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiera. Gloria tenga el nombre del Señor. Gloria tenga el nombre del Señor. Bienvenidos a la casa del Señor. ¿Qué les parece si comenzamos este culto cantando alabanzas de júbilo de alegría y comenzamos en esta tarde a darle la gloria al Señor? ¿Cuántos vinieron a darle la gloria al Señor? ¿Puede levantar tu mano al cielo y gritar un fuerte amén? Amén. Amén. Venga, va, se puede tomar la chica, va. Sí, aleluya, aleluya. ¡Ahora todo es una fiesta que supongo que no afecta. ¡Ahora todo es una fiesta que supongo que no afecta! Decime su amor, con su olvido a mí Y toma mi corazón, con su olvido Decime su amor Tú me amas, me siento solo Tú me amas, me llenas de gozo Tú me amas, no te olvidaré jamás, Señor Tú me amas, me llenas de gozo 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 ¡Gracias! 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 Porque mi Japón es el sol Yo solo vivo, yo solo vivo Yo solo vivo por ti, solo por ti Yo solo vivo, yo solo vivo Yo solo vivo por ti, solo por ti Yo solo vivo, yo solo vivo Yo solo vivo por ti, solo por ti Yo solo vivo, yo solo vivo Yo solo vivo por ti, solo por ti Solo vivo, solo vivo Solo vivo, solo vivo Solo vivo Las presencias del Señor ya se pueden sentir Me gustaría en esta hora que presentaras tu vida al Señor Y miraras tu rostro Y ahora pues empezaras a adorar al Señor con libertad en el corazón Vamos a hacer oraciones al Señor Vamos a rogarle a Dios en esta hora que bendiga este culto Que el Espíritu Santo venga manifestándose En este culto y que el Señor utiliza a su siervo Que su palabra nos venga haciendo bien al alma y al corazón Que su palabra hoy corra y sea glorificada Y adoramos al Espíritu Santo Yo robaría por favor al que Juanín desde allá atrás Dame una oración al Señor Que adoramos al Espíritu Santo Que dice a la gloria Señor Que adoramos al Espíritu Santo Amén Gracias Amén Por favor, el Espíritu Santo Amén Amén Sí Amén Amén Señor, la paz de los hombres, Señor. Tú eres el grande y el tú vive. Nosotros somos los pequeños. Y desfrutamos de ti, Señor. Te ruego, mi hermano Fernando, que lleva a la nación. Perdítele al Señor, juntamente, su corazón y misterio. Te damos la gracia por el dolor que tenemos, Señor. Y saludo por poder y gloria, Señor. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Hermano, bora, desde allá atrás también, que hago una oración al Señor. Adora a Dios, por favor, por ti, vengan a Dios en este lugar. Gracias, Espíritu Santo. Adoramos a ti, Cordero de Dios. Ay, qué bien. Te adoramos, Cordero. Dios, que sea la gloria de Dios. Dios, que sea la alabanza de esta tarde, Dios mío. Dios, que sonores y las bendecías, a tu nombre, Señor, gracias por tus bendiciones. Es en este lugar, Dios mío. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tanto bien, Dios mío. Gracias por tanto bien, Señor. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu amor y tu misericordia. Mi hermano Miguel, también, lo ofrendero, que hago una oración al Señor. Ay, qué bien. Está Dios aquí. Gracias por tu amor y tu misericordia. Aleluya. Gloria a tu nombre. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias. Gracias, Espíritu de Dios. Gloria a tu nombre. ¡Gloria a tu hombre! ¡Gloria a tu hombre! ¡Adoramos! ¡Dete gloria! ¡Estás aquí, Cordero! ¡Con tus manos sobre los enfermos! ¡Obra sobre cada uno de ellos, Padre! ¡Fiamos en Ti, Espíritu Santo! ¡Diga las almas necesidades, Dios mío! ¡Dice que tu uno, Dios mío! ¡Presente, Señor! ¡Sia notoria en cada vida y en cada corazón! ¡Fíritu Santo! ¡Gloria a tu hombre! ¡Gloria a tu hombre! ¡Aleluya! ¡Gloria a tu hombre! ¡Adonamos, Cordero! ¡Fíritu Santo! ¡Ay, qué bien! ¡Gracias, Jesús! ¡Haz aquí, Espíritu Santo! ¡Haz aquí, Cordero! ¡Diga las cosas en esta hora! ¡Ven! ¡Ven! ¡Gloria a tu mamá! ¡Ven! ¡Ven! ¡Aleluya a tu mamá! ¡Ven! 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 Es mi realidad Poderoso Invencible Es un grande No tienes igual Cuando amoso Generoso Desbordaste No tienes igual Es mi verdad No tienes memoria Gracias Y no te reescribes Historia En tu promesa Segura No te reescribes 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 Río de la selva, paz de la pesca Vuelta a la vida, el fiel es mi alma Salve por libertad, herida es por sanidad Gracia y dignidad, distinción por mi matar Poderoso, invencible Descultante no tienes igual Poderoso, invencible Descultante no tienes igual En mi cuerpo, no tienes de morir Nunca tienes que mirar, el vestido de historia Echoes de las manos del mundo La vida es la vida Eres más de lo que soy yo Eres más de lo que soy yo En mi cuerpo, no tienes igual Poderoso, inmentible Deslumbrante, no tienes igual Poderoso, generoso Desbordante, no tienes igual Poderoso, inmentible Deslumbrante, no tienes igual Poderoso, generoso Desbordante, no tienes igual Poderoso, no tienes igual Poderoso, generoso Seguro que viví, eres más de lo que soñé, eres más de lo que soñé. En mi pecado no tienes memoria, cambiaste mi nombre, recibes mi historia. En tu promesa, en tu yuda caminar, eres más de lo que soñé, eres más de lo que soñé. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡No te vienes en todo el mundo! ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 Amén Dale un aplauso por favor al Señor Amén Gloria en nombre del Señor ¿Está Dios aquí? ¿Cuánta falta nos hace su presencia? Miren Vamos a compartir la palabra del Señor Es tu buen espíritu A ver que Que Dios quiere hoy, ¿vale? Yo tengo un tema Pero Ya saben que yo soy muy temático Pero voy a dejarme llevar por el Señor Aunque tenga apuntes hechos Porque brota en mi corazón algo, ¿vale? Así que Vamos a leer la palabra del Señor Y vamos a confiar En él Segunda de Corintios, capítulo 12 Dice la palabra del Señor Y para que la grandeza de las revelaciones No me saltase Desmedidamente Me fue dado un aguijón en mi cama Un mensajero de Satanás Que me abofeté Para que no me ennastezca sobremane Respecto a lo cual Tres veces he rogado al Señor Que lo quite de mí Y me ha dicho Basta de mi gracia Porque mi poder Se perfecciona En la debilidad Amén a su santa palabra Pueden orar por mí Por favor Un minuto Y presentar su vida Delante de Dios Oh Cristo Te adoro Mi compadre De ahí atrás Jonas, por favor Me presenta Amén a su santa palabra 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 Amén. Gloria en nombre de Dios. Vamos a ver este tema el cual yo he titulado Perfección de Dios en la debilidad del hombre. Tal cual como el texto dice. Amén. Para ver esto tenemos que ver un poquito quién era Pablo. Recordarle simplemente un poquito. Este Pablo en su principio era un hombre llamado Saulo de la ciudad de Tarso. Que amaba la ley y la guardaba y la respetaba de una manera increíble. Aprendió de los mejores maestros de la ley y dice la palabra del Señor y era celoso de él. El ser celoso de la ley y era bueno pero también era malo. Porque al ser conocedor de la ley y haber aprendido de los mejores maestros había en su razonamiento hecho que Saulo fuera en contra del cristianismo y de los seguidores. hasta tal punto que dice la palabra en el libro de los hechos y entramos ya, ¿vale? Que Saulo sujetó las ropas de los que apedrearon. Es decir, Saulo estaba conforme con aquello que se estaba haciendo iniciando la persecución a los cristianos que cogió a un hombre llamado Esteban le hizo un juicio allí mismo y tomaron piedras para pedrear. Pero cuando tomaron piedras la vestidura les impedía lanzar esa piedra de modo que se despojaron de su vestidura y se la daron a Saulo. Y así de paso ya que me viene lo digo necesitamos hombres que detengan brazos que lancen piedras y no hombres que estén conformes con el pecado y la transgresión que se va a hacer. Pero miren dice la palabra del Señor que Dios le sale al encuentro porque era un instrumento útil para él y de camino a Damasco se le ha aparecido el Señor ¿sabes la historia? Iba a montar un caballo se le ha aparecido el Señor y le ha dicho Saulo Saulo ¿a quién persigues? No es a otro sino a mí de tal manera que lo ha cegado y hasta que no va a que Ananías ore por él Saulo no ha vuelto a la vista. De esta manera ha quedado en él permanentemente un problema de vista y este dicen los teólogos y los señores entendidos que era el aguijón que tenía Pablo era el problema que tenía porque así lo digo no hay persona que no se haya encontrado con Dios verdaderamente y no le queden secuelas del Evangelio que se le ha predicado examínate bien porque si no te encuentras en tu interior vida cristiana es porque verdaderamente no has tenido un encuentro con Cristo de esa manera dice la palabra que desde entonces Pablo Saulo ha llevado sus viajes a un hombre llamado Lucas este era médico gentil y se lo ha llevado porque le hacía bien a su vista y lo sanaba cuando este tenía dolencia pero para que Pablo y entramos ya de lleno vale y dice para que la grandeza de mis revelaciones no me saltase es decir Dios le había puesto un freno porque Pablo podía saltarse pero Pablo tú tienes de quien saltarse de quien saltarte Pablo tú eres un hombre grande tú eres conocedor de la ley y si miramos más en el trasfondo tú Pablo has visto directamente Jesús se te ha aparecido tú has estado tres años en el desierto de Arabia recibiendo la revelación de la doctrina que se va a escribir en el Nuevo Testamento tú Pablo has escrito doce de los de los libros trece si atribuimos a hebreos también a Pablo tú eres el gran revelador de la doctrina como el arrebatamiento tú Pablo eres el fundamento de muchas enseñanzas como la resurrección la santificación la glorificación tú eres Pablo tú puedes ensantarte tú eres el que enseña la culpabilidad del hombre y tú eres el que enseña que la salvación solo se obtiene a través de la fe Pablo tú puedes ensantarte dice pero me fue dado mi cambio eso era el guijón se da cuenta es que Dios estaba haciendo que Pablo fuera débil a través de ese guijón para que así este no se envaneciera de tal manera por todo lo que Pablo había recibido y quien era es decir Pablo tenía argumentos para poder permanecerse y saben y ahora si que entramos en las aplicaciones saben que hay hombres también como Sansón que tienden a tener argumentos para ser fuertes Sansón un hombre grande había hecho un voto de Nazareo yo cuando me imagino a Sansón me imagino al hombre de Aguamá un hombre grande fuerte es capaz de echarse las puertas de gaza sobre la espalda subir al monte y tirarlas allí Sansón es capaz de ayudarme por favor es capaz de coger a un montón de filisteos dos montones y tres montones y matarlos y dejarlos por el camino Sansón es capaz de coger a un león y con sus propias manos despedazarlo pero ha pasado algo y es que se ha enamorado de una filistea y así te digo de paso cuidado de que te enamoras cuidado de que te enamoras que te puede buscar la ruina ay Dios mío porque hay quien se enamora tanto del pecado que el diablo le permite ser fuerte en su razonamiento y este es alguien que por su propio razonamiento él puede comerse el mundo pero lo que está haciendo es descubrirle su corazón al demonio y ahora la Dalila le ha dicho Sansón revelame tus secretos ¿cuál es tu secreto? y le dice mira Dalila si me atas con doce cuerdas nuevas ah muy bien Sansón yo te ato con doce cuerdas no me pierdes tu fuerza si doce cuerdas nuevas lo ha atado y le ha dicho Sansón a ti los filisteos y Sansón se ha levantado ha roto las cuerdas como si nada pero Dalila insistió Sansón me has engañado Sansón es verdad no me quieres no me amas tanto como decía dice mira Dalila siete mimbres verdes y ahora Dalila se le ha vuelto a jugar lo ha atado con siete mimbres verdes y ahora mientras él dormía le ha dicho Sansón los filisteos vienen a ti y otra vez Sansón se ha levantado como si nada y ha derrumbado los filisteos parece que Sansón vencía pero verdaderamente lo que estaba haciendo era entregarle su corazón a Dalila y así le dice enreda mi pelo con viejos de hilo y dice no ese no es el secreto me quiere decir cuál es tu secreto no me amas tanto Sansón dice mira soy nazarero nunca he pasado navaja por mi cabello si yo mi cabello me lo cortara ay Sansón que estás descubriéndole el corazón al enemigo que son tus enemigos que te han metido en la casa del lobo que estás haciendo dice no que Dalila que me ama que yo la quiero y dice que le ha cortado el pelo y ahora le ha dicho Sansón a ti los filistreros y Sansón se ha levantado pero esta vez no esta vez no tiene fuerza Sansón es un debilitado Sansón es un derrotado ay Dios mío de mi vida y eso pasa cada vez que tú juegas con el pecado cada vez que tú intentas que el Satanás intenta entrar a ti pero tú intentas jugar con el pecado lo que estás haciendo es darle tu corazón a aquello que ama y Satanás por último acaba por descubrirte y dice y viendo que le había destruido su corazón viendo que el enemigo había destruido su corazón había hecho un escarrio con Sansón ahora Sansón no tiene fuerza ahora Sansón es un derrotado ahora Sansón se ríen de él de tal manera que lo han puesto en un molino a dar vueltas y ahora los filisteos aquellos al cual hacía tres montones ahora se ríen de él ay Dios mío de mi vida para lo que has quedado Sansón ya no eres el fuerte ya no eres fuerte en tus argumentos el enemigo te ha tomado ventaja y ahora se encuentra Sansón en medio de una fiesta enemiga entre dos columnas con cadenas que lo atan pero miren ahora Sansón hace una oración dice Señor una vez más Señor si tú quieres una vez más y el Señor mirándolo Sansón es que te has hecho fuerte en tus argumentos tú te has creído que podías por ti mismo Sansón tú te creías que por tu propia fuerza que era por ti que era por tu cabello le dice Señor que no que yo entendió que no era mi cabello que yo entendió que no era mi fuerza me veo débil me veo atado si tú quisieras una vez más llame la fuerza y ahora el Señor ha dicho ahora empiezas a ser débil ahora empiezas a estar debilitado que ha dicho toma fuerza cumple tu propósito y ahora aquellas cadenas que ataban a Sansón ha hecho y ha derribado las columnas que lo ataban y a Sansón le ha vuelto la fuerza déjame decirte porque no es tu fuerza porque no son tus argumentos porque no es depende de él cuando más débil sea más Dios se perfecione a ti en el nombre del Señor aplauderemos por favor pero hay personas que también se creen que son el Rey David que han alcanzado un tal estatus dentro de la iglesia que dice la palabra en los tiempos en los que los reyes salían a la batalla David se ha quedado en el palacio David ya no eres el niño que habitabas en la casa de Isaías David tú ya no llevas padre y que eso tus hermanos ahora eres rey ahora has alcanzado un tal estatus tan cargo que te quedas en el palacio porque si porque hay cristianos que se acomodan en sus cargos hay cristianos que se acomodan en sus bancos y esto fue lo que le pasó al Rey David parece como un síntoma el síntoma del Rey David se ha quedado en el palacio sabe la historia ya no es el niño que pelea en el campo de batalla contra el Goliat ahora David se pasea por el palacio ya no es el niño conforme al corazón de Jehová David pasando por el balcón de su terraza ha visto a una mujer y la ha tomado para sí David ha cambiado el corazón ya no eres el mismo tus argumentos y tus estatus están hechos deteriorantes de tal manera que ahora pecas de tal manera 40 años ha estado David condoniéndose de su pecado tengo que decir desde aquí que Dios reprenda el pecado que Dios reprenda el adulterio saben como consecuencia del pecado de David el fruto que esperaba de saber en su vientre ha muerto y ahora David se ve 40 años clamando y escribe en salvo 51 y dice ten piedad mío Dios porque David porque David nota que en su corazón ya no sienta Dios David siente que el gozo se ha marchado de él David si es que no para después de salir a la batalla nadie y la comodidad la ha hecho escribir este salmo conforme a la multitud de tus piedades borran mis rebeliones lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado porque yo conozco mis rebeliones y mi pecado están siempre delante de mí contra ti y contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos y un año David escribiendo este salmo y otro año David escribiendo este salmo 10 años David escribiendo este salmo dice para que he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre he aquí tú me amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me ha hecho comprender tu sabiduría y 20 años purifícame con mi sopa y seré limpio 30 años lávame más y más y seré blanco como la nieve 35 años David llorando hazme oír el gozo y la alegría y seré aclarar los huesos que has abatido y esconde tu rostro de mis pecados y borra mis maldades y escribe David creanme oh Dios un corazón limpio reconozco Señor que no soy el de antes y el Señor viéndolo 40 años viéndolo el Señor has cambiado el corazón ya no eres el niño conforme a mi corazón me estás pidiendo un corazón limpio ahora me dices vuelve a ver el gozo de la salvación el pecado no tengo más argumentos no tengo más estatus no tengo más categoría y el Señor lo ve y dice ahora ahora eres débil vete sal a la batalla vete y escribe segundo capítulo 22 y han medido los filisteos y han hecho guerra con terrael dice ven ahora David sale con su siervo y pelea ya no se quiera en el palacio David ya no se acomoda ahora escribe mi roca mi salvación mi fortaleza mi escudo oh Señor en ti confío en ti confío en ti confío basta de argumentos basta de estatus que de nuestra fuerza que de nuestra fortaleza y nosotros siempre totales débil baila el nombre baila el nombre del Señor aleluya 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 Salto, si no, no llego al final. Salto. Pero Pablo, tú. Pablo podría florearse. Pablo podría florearse. Y escribe. Filipenses capítulo 3. Y dice. Aunque yo tengo también que confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene que confiar en la carne. Yo más. Cercuncidado al octavo día. Del linaje de Israel. De la tribu de Benjamín. Hebreos de hebreos. En cuanto a la ley fariseos. En cuanto a celos perseguidores de la iglesia. En cuanto a la justicia que es la ley. Irrepresible. Pero en cuanto se eran para mi ganancia. La he estimado como pérdida. Por amor a Cristo. Pablo. Puedes gloriarte. No hay nadie como tú. Tú eres. Celoso. Israelita. Circuncidado. Aprendido de los mejores. Pero sin embargo nos dices algo. Que seamos débiles. Es que te veo a ti Pablo. Y te veo sufriendo. Como quieres que yo sea débil. ¿Cómo se estuvo antes de la debilidad? Porque es que te veo a ti Pablo. Ayúdame por favor. Pablo. Tres veces azotado. Una vez apedreado. Has estado en naufragios. Has estado en caminos. Has estado en peligro de ladrones. Has estado en el desierto. Has estado en peligro de tu nación. Has estado como náfrago en el mar. Pedro. Tú has estado en peligro de falsos hermanos. Pablo. Tú has estado sin comer. Tú has estado en ayuno. Pablo. Tú has estado en desvelo. Tú que dices. Y escribes. Que estás atribulado. Que estás en apuro. Que estás perseguido. Que estás derribado. Y me dices Pablo. No te estás equivocando. Frente a la debilidad no se actúa de esta manera. Mira cómo se actúa. Atribulado en todo. Dice. Mas no agustiado. Pero puro. Mas no desesperado. Perseguido. Pero no desamparado. Derribado. Pero no destruido. Así se andó ante la debilidad. Y ahora entiendo. El por qué el Señor le dijo esto. Porque Pablo dice. Y ciertamente. Aún estimo. Todas las cosas como pérdidas. Por la excelencia. Del conocimiento de Cristo Jesús. Es mi Señor. Por lo cual. Lo he perdido todo. Y todo lo tengo por basura. Por ganar. A Cristo. Por ganar. A Cristo. Pablo. Lo entiendo. Frente a la debilidad. Ahora sé. Mátate en mi gracia. Mátate en mi gracia. Porque no depende de tus argumentos. No depende de tu fuerza. No depende de tu gitanería. No depende de tu dinero. No depende de tu cargo. Depende de su gracia. 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 Valderas el poder de Dios no se perfecciona, Dios es perfecto Dios te perfecciona a ti a través de su poder y tu debilidad bájate el soledad amén no puedo empeinas tu cabeza, por favor y le dices al Señor que te ayude a derribar tus alimentos para que Dios se perfeccione en ti Aleluya le puedes dar un fuerte aplauso al Señor con fuego, bienvenido día preparamos una alabanza de fútbol y pasamos al servicio de la señora con fuego, bienvenido día con fuego, bienvenido día con fuego, bienvenido día que para las cosas, mi dinero, maldante soy yo, bienvenido día con fuego, bienvenido día vengo a la casa del padre un poco, bienvenido día con agua pero hoy en día ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando entendamos esto, entenderemos lo que es el cristianismo y lo que es Dios y lo que somos nosotros. La ofrenda no da tiempo de contarla, la pondrá el hermano en la puerta. Amén. Esta noche, a pesar de que no está el pastor, haremos reunión de jóvenes, ¿vale? Haremos reunión de jóvenes, estaremos todos juntos, que el coro no me falte y toda la juventud. Jóvenes, ya me entendéis, hermanos, de 35 a 40 vamos para abajo, no hace falta que sean niños. Venéis, ¿vale? Y hacemos culto todos juntos, ¿vale? Pues nada más, hermanos míos. Levantamos nuestras manos al cielo y despedimos este culto con un grito de guerra. ¡Y a su nombre! Que Dios os bendiga y hasta más el jueves, si Dios quiere.